Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Irán y Yemen. Ahí nos vamos moviendo con el mapita ser de la Italia y ubicar las principales ciudades en estos países. En Irán tenemos la famosa ciudad de Teherán, ahí como podemos ver el punto de referencia. Y en Yemen tenemos la famosa ciudad de Sana'a, ahí como podemos ver el punto de referencia. Algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación desde Teherán hasta Sana'a, eso lo vamos a averiguar. A continuación vamos a tomar este punto de referencia Teherán en Irán y proyectar sobre el punto de referencia en Yemen. Ahí tenemos Sana'a, el punto de referencia y ver cuánto es aproximadamente esa distancia de separación. 2.366 kilómetros, 2.366 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.